Música 15 de la mañana, 38 minutos, continuamos en pantalla libre de día miércoles y uno de los temas que vamos a abordar ahora tiene que ver con el cuidado responsable de nuestras mascotas estamos con nuestros invitados, Verónica Nuez, que es médica veterinaria, que trabaja para el EDECOM y Carlos Mota, que es profesor de la Universidad Nacional de Río Cuarto y coordina el voluntariado Tu Perro, Tu Responsabilidad ¿Qué tal? Buen día ¿Cómo les va? Muy bien, gracias por la invitación a poder hablar sobre la tenencia responsable cada día tenemos mayor importancia en cuanto a la función del médico veterinario dentro de la sociedad para poder enseñar a las personas cómo tener su animal y cómo hacer más grata su estadía o su vida en este paso por la vida y a su vez prevenir el aumento de animales en la vía pública y algunas cuestiones molestas que salen de la convivencia con el animal por ejemplo la materia fecal dentro de las veredas que a veces nos cuesta recogerlas hemos invitado a docentes de la universidad y a personal del EDECOM porque hay una nueva propuesta de articulación de trabajar juntos en esto de la tenencia responsable de mascotas que tiene, entiendo, dos aristas, una de educación, una de sanidad también si les parece antes de empezar a desarrollar este tema vamos a compartir una nota que hicimos ayer con Ana María Tabasso ella es subsecretaria de Planeamiento Educativo de Córdoba quien estuvo en una firma de convenio que se celebró ayer compartimos la nota y luego comenzamos a dialogarla y muy importante para toda la comunidad educativa es el proyecto Tenencia Responsable de Mascotas en el cual se va a estar trabajando con todos los niveles, nivel inicial, nivel primario, nivel secundario de las escuelas de todo Río Cuarto en el cual se les van a dar distintas pactas a los alumnos, docentes y luego toda esta información va a ser trabajada con los docentes en nuestras escuelas para poder en su tiempo realizar también otro encuentro pero donde las docentes puedan socializar las propuestas pedagógicas con sus alumnos La universidad estará dando los cursos en las distintas escuelas sobre tenencia responsable de mascota cabe acotar que bueno ya con la universidad estamos trabajando varios proyectos hemos firmado varios convenios de trabajo y bueno siempre pensando en la comunidad educativa en este caso en este proyecto es más amplio porque estamos abarcando la comunidad de padres las comunidades barriales y donde todos deben ser parte de este proyecto que es tan sensible ante la actualidad Y además de esta temática ¿se pudo abordar algún otro proyecto conjunto con la universidad? Sí, estuvimos hablando también sobre otros temas que teníamos pendientes pero bueno creo que antes de fin de año vamos a estar solucionándolos como siempre digo hace años que vengo trabajando articuladamente con la Universidad Nacional de Río Cuarto y bueno esto es muy positivo para el Ministerio de Educación ya que podemos articular en distintas acciones y podemos construir colectivamente los distintos saberes en nuestras escuelas Ya está en marcha Tu Perro, Tu Responsabilidad ¿Va a haber campañas en las escuelas dándole charlas específicamente a los alumnos? Sí, lo que se firmó ayer fue un convenio entre lo que sería la universidad y la provincia nuestro proyecto ya comienza a trabajar desde el año 2012 con las clases o charlas a los distintos jardines de infante primaria, secundaria sobre la tenencia responsable esto es financiado por lo que era la Secretaría de Políticas Universitarias lo que se firmó allá es un granito más dentro de lo que es la tenencia responsable que abarca muchas aristas y la de las principales que hoy en día tenemos que tener en cuenta es la educación si no educamos a nuestros alumnos, a nuestros futuros conciudadanos va a ser muy difícil poder controlar la población canina que hoy en día está en la población y libre en la vía pública ¿El trabajo es con los nenes más chiquitos, jardín de infantes? Desde nuestro voluntariado, desde nuestro trabajo trabajamos desde primaria en general lo que estamos apuntando con este último voluntariado que lo tuvimos en el 2015 es trabajar con nuestros propios alumnos porque esa es la diferencia nosotros son los alumnos los que van a dar clase a estas instituciones los mismos alumnos que son originarios de pueblos de la región y vienen, están cursando entonces ellos son los que interesaron en llevar la propuesta educativa a su propio establecimiento hay establecimientos que son primarios, secundarios y jardines de infante que realmente es muy grata la función y los chicos aprenden un poquito como el alumno universitario aprende a cómo es transmitir lo que es la tenencia responsable y la importancia que es para el médico veterinario hacer este tipo de charlas o sea, yo creo que lo que nosotros apuntamos es que todos somos parte de la sociedad todos tenemos que aportar nuestro granito el dueño de una mascota aportará teniendo responsablemente su mascota y nosotros como veterinarios teniendo que enseñar a cómo se debe tener esa mascota Verónica, y desde el lado del EDECOM la participación va a ser en cuanto a la sanidad de los animales nosotros hace cuatro años que estamos trabajando con un servicio de emergencia en la vía pública para perros sin propietario en situación de calle y a través de eso nosotros levantamos los animales accidentados que son fruto de la falta de tenencia responsable porque muchos de esos son semidomiciliados o sea, son animales que la gente los tiene en la calle son comunitarios, entre todos lo tenemos pero a la hora de que sufre un accidente que produce una mordedura que ensucia no es de nadie desapareció el tenedor responsable y una vez que nosotros lo asistimos le hacemos si hay que hacer cirugía los auxilios que haya que hacer los tratamientos entran al corralón municipal se hace se castra se le coloca la vacuna antirrábica se le desparasita y a partir de ahí empezamos a trabajar en conjunto con la gente de enfermedades transmisibles y tóxicas de pequeños animales una vez trasladados al centro de reinserción y muchas veces antes dependiendo si hay muchos animales que no están testeados en el corralón municipal se hace un examen para saber si tienen son portadores de leptospirosis grucelosis y hacemos copro parasitológico para hacer una parasitación guiada y garantizar que la persona que adopta a partir de ese momento el animal sabemos con más certeza su estatus sanitario eso es un trabajo que venimos haciendo ya hace cuatro años con la gente de la universidad y que bueno nos da esa tranquilidad de poder dar en adopción un animal que está que está sanitariamente apto como para convivir con una familia incluso hay todo un tratamiento de sociabilización de ese animal porque muchos de esos animales se rescataron de la vía pública y eran perros que por ahí corrieron las bicicletas o no tenían una buena educación tratamos de que a través de asociaciones protectoras que colaboran también particularmente a PARC nos ayudan para sacarlos a pasear para enseñarles a caminar con una correa que tengan un poco de disciplina que sociabilicen con diferentes personas con niños entonces bueno la idea es incentivar la adopción de tratar de sacar hay dos pilares fundamentales para nosotros que es la castración y la adopción para sacar los perros que tenemos hoy en la vía pública afortunadamente estamos trabajando en esa línea y estamos trabajando muy bien y la idea es que bueno que esos animales estén lo mejor posible para ser incorporados a una familia que importante educación sanidad van de la mano en este caso si realmente es importantísimo el trabajo que está haciendo es muy lindo el aporte que se hizo ayer el convenio este es muy importante porque nos va a permitir aumentar los granitos de arena para poder formar la playa donde tengamos realmente un tenedor responsable de mascotas se trabaja generalmente en perros pero también hay otros como los gatos que también son responsables ni hablar de animales exóticos pero realmente es importante empezar a trabajar ponerlo en tapiz para poder empezar a que la gente entienda y se preocupe que no solamente el animal necesita un platito de comida necesita mucho más que es seguridad alimentación y educación también un animal que no está educado también surgen problemas y hay que tratar de evitar y hay que entender que no todo el mundo le gustan los animales es un problema que tenemos que no entendemos que hay personas que le puede gustar un animal y a otro no por lo tanto tenemos que tratar de tener esa convivencia entre todos y cuanto menos molestias se creen mejor va a ser la convivencia entre los animales a medida que vamos charlando se van destapando un montón de temas disparadores así que seguramente los vamos a convocar nuevamente para abordarlo quizás desde otro lugar al tema pero nos interesa muchísimo y como medio de comunicación tenemos el compromiso también de sumar como vos decís Carlos nuestro granito de arena para generar conciencia bueno aprovechemos este espacio que por demás agradecidos nosotros para justamente para generar conciencia para pedir a la gente que si tiene una mascota que no la deje salir a dar una vueltita porque yo soy testigo de los accidentes que ocurren en la vía pública de las mordeduras que sufren de cómo salen atrás de una perra en celo entonces empecemos a tenemos una mascota la tenemos de la reja de casa para adentro y eso es parte de la responsabilidad que nos toca de los daños que puede producir afuera no solamente al resto de la sociedad sino a sí mismo y parte tiene que ver con eso de no tener el perro que vaya a dar la vueltita que despeje en el vecino que salga a pasear solo sin alguien que lo esté vigilando y las molestias que eso ocasiona así que muchas gracias por el espacio ojalá sumemos entonces gracias Verónica gracias Carlos gracias a nosotros